En la penumbra del folclore y las mitologías, entre las sombras de lo desconocido, se ocultan entidades que rara vez emergen a la luz de la conciencia popular. Estos demonios oscuros y despiadados han permanecido en las periferias de las narrativas, pero su malevolencia y crueldad desafían la imaginación. Esta noche, exploraremos las tinieblas de tres demonios prácticamente desconocidos, cuyos horrores rivalizan con las pesadillas más insondables. Prepárense para adentrarse en el reino de los sinistros, donde la oscuridad revela sus secretos más viles. Damas y caballeros, bienvenidos a otros tres demonios desconocidos. Flaga, en los anales del misterio escandinavo, emerge como un demonio envuelto en sombras, apenas rozando los límites de las leyendas. Poco se conoce de esta entidad, salvo por los susurros de los textos prohibidos y los pasajes ocultos en los grimorios ancestrales. Montando una majestuosa águila, Flaga se eleva desde las páginas del olvido, envuelta en el manto de lo desconocido. Se dice que en una época lejana, Flaga caminaba entre los gélidos o pueblos del norte de Islandia, no como un demonio, sino como una bruja de poder insondable. Su magia, tejida con hechizos demoníacos, tenía el poder de invocar plagas y enfermedades que se cernían como las sombras sobre los pueblos enemigos. Era una maestra de la oscuridad y su reputación malévola se extendió como una sombra implacable. Tan perversa y despiadada era Flaga que, según las leyendas que apenas se atreven a ser contadas, pueblos enteros se postraban ante su maléfico esplendor. Le ofrecían sacrificios de niños recién nacidos cuya sangre se derramaba para nutrir la sed insaciable de la bruja demoníaca. Flaga, con su astucia retorcida, afirmaba que la sangre de los inocentes le conferiría juventud eterna, sumiendo a aquellos que la veneraban en un pacto oscuro con lo profano. El rastro de Flaga se desvanece en las sombras de la historia y nadie puede señalar con certeza cómo o cuándo desapareció. Su legado, sin embargo, persiste en los murmullos de los grimorios y libros prohibidos que guardan celosamente la invocación de este demonio olvidado. Así, Flaga y su águila majestuosa se deslizan por los márgenes de la mitología, esperando ser desentrañados por aquellos lo suficientemente valientes para explorar las profundidades de la oscuridad. En la vastedad de las leyendas olvidadas, emerge Rivesal, un demonio de la oscuridad que teje su manto maligno sobre la región de Cilicia en Polonia. Este ser curioso y sumamente maligno se representa ante el imaginario colectivo con la capacidad única de representar diferentes animales en una figura retorcida. Sin embargo, su esencia se ve marcada por la malicia ya que es el perpetrador de desastres climáticos desde tormentas torrenciales hasta nevadas despiadadas. La leyenda de Rivesal se entreteje con la creencia de que este demonio, de alguna manera vinculado con las nubes y los recónditos rincones de las montañas, es el responsable de los caprichos climáticos que azotan la región. No es simplemente un espectro que acecha en las sombras, sino un ser con el poder de traer calamidades naturales sumiendo a los habitantes en la incertidumbre y el temor. Su influencia, sin embargo, no se limita a los elementos. Rivesal, en las sombras de la antigüedad, era vinculado con la mala suerte de las cosechas. Se le temía como el guardián oscuro que podía arruinar los frutos del trabajo ardo de los agricultores. La creencia ancestral iba más allá, atribuyéndole la capacidad de raptar jóvenes vírgenes para devorarlas en la inhóspita montañas. Esta antigua superstición llevó a la imposición de restricciones a las jóvenes, prohibiéndoles salir solas durante ciertos horarios para protegerlas del acecho siniestro de Rivesal. En los primorios y libros prohibidos que guardan secretos oscuros y pactos con lo profano, se encuentra la huella de Rivesal. Invocarlo, según los textos ocultos, podría garantizar buena fortuna en las cosechas y prosperidad financiera. Sin embargo, este pacto con el demonio exige un tributo escalofriante, el sacrificio anual de una virgen. Este acto oscuro perpetrado para mantener la benevolencia del demonio es la moneda de cambio por los favores solicitados. El incumplimiento de este macabro pacto, según las leyendas, desencadena un castigo espantoso y fatal. Así, en las sombras de Cilicia, Rivesal se mantiene como un testamento viviente de las oscuras transacciones entre la humanidad y los demonios que yacen en los márgenes de la comprensión. Su figura retorcida y su influencia insidiosa siguen resonando en las leyendas que advierten a aquellos que se aventuran en los dominios de lo desconocido. Entre los recobescos helados de Groenlandia y las regiones del norte de Canadá, se alza una figura mitológica que despierta temor y reverencia. Tongarsuk, el enemótico demonio travieso. Su presencia se inscribe en las páginas del Diccionario Infernal de Colin de Plancy, aunque en estas gélidas tierras, Tongarsuk es más que un demonio, es una deidad adorada y temida. Para los Inuit, Tongarsuk no es solo una entidad sobrenatural, sino el amo indiscutible de los reinos marinos, gobernando sobre las ballenas y las bocas con un poder sin igual. Las descripciones de este demonio pintan una imagen enigmática. A veces adopta la forma de un oso con brazos humanos y otras se vislumbra pescando en las aguas gélidas. Esta dualidad de formas añade a la misteriosa naturaleza de este ser cuya figura se torna invisible para la mayoría, excepto para aquellos dotados con un don chamánico, los Angakuit. Los Angakuit, los curanderos y chamanes de la comunidad Inuit, son intermediarios privilegiados con Tongarsuk. En su papel de profeta, este demonio deidad se convierte en el mensajero de la muerte, vaticinando el destino final de aquellos que caen bajo su escrutinio. Es el gran espíritu que, según las creencias, controla a los mares y a las criaturas que la pueblan, una deidad ambivalente que puede ser invocada en momentos de necesidad o enfermedad. La dualidad de Tongarsuk se refleja en las prácticas rituales de los Angakuit. Enfermos y pescadores, buscan su favor mediante invocaciones, esperando la benevolencia de este ser sobrenatural. Las descripciones divergentes de su forma, ya sea como oso o pescador, resaltan la complejidad de esta deidad que se manifiesta de maneras insospechadas. En la comovisión de los Inuit, Tongarsuk es más que una figura aterradora. Es un benefactor que puede guiar a los hombres hacia la abundancia, o, si así lo desean, dejarlos en la tierra de la abundancia cuando los Angakuit lo llaman. A través de estas creencias se esboza un vínculo único entre la comunidad y este ser mitológico, donde el misterio y la reverencia se entrelazan en las heladas tierras del norte. En el vasto panteón de lo desconocido, estos demonios quizás no ocupen un lugar prominente, pero su presencia agrega textura y color a la rica tela de narrativas folclóricas. Así, en el crepúsculo de estas historias, nos despedimos con el eco de lo misterioso, recordando que en los piegues de la realidad y la imaginación, aguardan entidades que desafían nuestra comprensión, manteniendo viva la llama de la maravilla y el temor. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.